Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, buenas noches, Denise. Un gusto saludarles. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Deseándoles a todos, ¿verdad? Ya un fin de semana, ¿verdad? Próspero, esperando pues que descansen, ¿verdad? Retomando energía, ¿verdad? Pero si todavía les toca trabajar algunos el día de mañana o si todavía nos toca, ¿verdad? Porque me incluyo, pero aprovechar, ¿verdad? Al máximo pues el tiempo que nos quede para compartir con la familia, para realizar pues todas nuestras tareas o actividades pues que tengamos pendiente. Veo que todavía faltan. Vamos a dar un minuto de espera, ¿verdad? Mientras se incorporan los demás compañeros, mientras les voy a compartir, ¿verdad? Un archivo que vamos a utilizar para la clase. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Arnulfo Franco. Presente. Aquí estamos. Gracias. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Erika Mercedes. Presente. Douglas Malvin. Ah, ok. Fernando Antonio. Flor de María. Griselda Guadalupe. Presente. Harris Remberto. Presente. Jessica Yamilet. Presente. María Magdalena. Presente. Julio César. Marlene Lisette. Presente. Olimpia Vigail. Presente. Sonia Evelyn. Presente. Presente. Sonia Maribel. Presente. Sito César. Presente. Presente. Sito César. Tenía Azucena. Presente. Y Sonia Elizabeth. Presente. Presente. Muy bien. Vamos entonces a compartir el material didáctico. Como les mencioné el día de ayer, ¿verdad? Vamos a darle continuidad a lo que es la parte de los formatos de celda, ¿verdad? Este es un tema donde hay que abarcar diversos aspectos de formato, ¿verdad? Para lo que es una tabla de datos aplicado a texto, aplicado a valores numéricos, aplicado a colores de relleno, a bordes, a efectos inclusive, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar nuevamente, ¿verdad? Si ustedes se fijaron en el contenido que está dentro de la plataforma, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Acorde a lo que son esos temas. Bien. Sesión número cinco. Ahí me equivoqué, ¿verdad? Tenía todavía cuatro. Vamos a darle continuidad al mismo objetivo, ¿verdad? Siempre enfocado a lo que es la parte de formatos de números para asignar, pues, un valor monetario, un estilo de moneda, para aplicar bordes, para aplicar efectos de relleno, tramas en sí, para mejorar lo que es la presentación de las tablas de datos dentro de lo que es Microsoft Excel. Y, pues, también, ¿verdad? Aplicado a diversas fórmulas matemáticas, a diversas funciones. Porque también cuando nosotros generamos una fórmula dentro de Excel, muchas veces podemos hacer uso de los formatos para definir si es un valor moneda, si es un valor con decimal, si es un valor negativo e inclusivo, ¿verdad? Y qué tipo de formato asignarle a ese resultado. Bien, en este caso, ¿verdad?, vamos a darle continuidad a lo que es la parte de los formatos y nos vamos a detener en las alineaciones. Existen diversos tipos de alineaciones de texto y esto va enfocado, ¿verdad?, a lo que son los textos o inclusive, ¿verdad?, también a los números. Pero, más que todo, se trabaja en texto. Se pueden asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos puedan ser alineados u orientados a una forma determinada. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de manera horizontal. Escribimos en una celda y el texto nos queda horizontalmente. Pero también yo puedo aplicar lo que son las alineaciones de texto. Colocarlo a la izquierda, al centro, a la derecha. O inclusive, ¿verdad?, hacer una orientación, ya sea aplicado a un ángulo de 45 grados, aplicar, crear un texto en una forma de inclinación. O también, ¿verdad?, en base a un valor negativo, a un ángulo de menos 45 grados, menos 90 grados. Crear texto en forma vertical, crear texto en una forma inclinada, ya sea de manera positiva o de forma negativa. En esta área, ¿verdad?, yo puedo determinar los grados para el texto. Y así va a detener su determinada inclinación. Como también lo que es la parte del control de texto. Ajustarlo, reducirlo o combinar celda, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ejemplo de ellos. En cuanto a los bordes también, ¿verdad?, los bordes más que todo son líneas. Son estilos de líneas que rodean una celda, que rodean un rango, ¿verdad?, para darle una mejor apreciación a nuestras tablas. Excel, ¿verdad?, nos permite añadirlos de diferentes estilos, colores y también en cuanto a la posición. No necesariamente yo siempre voy a crear una cuadrícula. Es decir, bordes alrededor, bordes que me cubran columnas, filas, sino que también yo puedo determinar ya sea borde superior o borde inferior. Como sus diversos estilos. Tal vez hemos visto nada más líneas sólidas, pero también acá yo puedo seleccionar un estilo, ¿verdad?, punteadas, líneas con guiones y diversidad, ¿verdad?, de estilos, doble línea, etc. Como su respectivo color. En cuanto a los bordes, esto es allá en la tabla de formato, pero también yo puedo visualizarlo directamente en la iconografía o grupo de íconos de fuente. Vean que el día de ayer explicábamos que son las mismas opciones. Aquí en este caso yo las tengo de una manera más inmediata. En cambio, allá en formato de celdas me parecen como más detalladas, pero se asemejan a las mismas opciones. Entonces me dice que los bordes son estilos que sirven para resaltar el contorno de las celdas o rangos. Y estas, pues, muchas veces pueden ser continuas o también usted las puede personalizar. Ahora, en cuanto al formato de relleno, ¿verdad?, ya utilizamos lo que fue el baldecito de pintura donde coloreamos algunos rangos. Pero también existen las tramas. Las tramas o los estilos de trama. Asimismo, también podemos nosotros aplicar efectos de relleno. Combinación de colores para crear degradados en diversos estilos de relieve, etcétera. Bien. También, ¿verdad?, podemos encontrar un formato de celdas de una manera personalizada. Y esto sirve más que todo cuando nosotros tenemos la necesidad de mostrar un dato de una manera específica. Por ejemplo, ¿verdad?, yo quiero mostrar como resultado 500 dólares en ventas. Es decir, que la palabra ventas me aparezca a la par del resultado. Entonces yo puedo realizar un formato personalizado para que me aparezca el total junto con la palabra ventas, ¿sí? En base a una fórmula que yo haya preparado. Entonces yo puedo personalizar ese formato de celdas previo al desarrollo de la fórmula. O también, ¿verdad?, digamos que yo esté creando una tabla, un directorio telefónico, por ejemplo. En el caso de los directorios telefónicos a nivel de Centroamérica y tengo que colocar el código de área. Yo puedo crear un formato donde automáticamente me aparezca entre paréntesis primero el código de área separado por un guión y luego el número de teléfono. Entonces, para que el usuario no tenga que estar escribiendo los paréntesis, el guión, yo puedo definir ese formato de una manera personalizada. Para que el usuario simplemente digite el número de teléfono previo al código de área. Entonces, ahí, ¿verdad?, es donde yo establezco un formato personalizado. El usuario tiende a tener esa facilidad de poder crear de una forma personalizada un estilo de número, su propio estilo de celdas. Bien, vamos a la parte de los ejercicios. Como mencioné, vamos a utilizar ahorita el mismo archivo que trabajamos el día de ayer para la práctica. Agradezco, ¿verdad?, y, pues, el interés también que le están poniendo a este webinar, a esta capacitación, ¿verdad?, cuando ustedes mandan sus pantallas, sus evidencias. De esta manera también yo voy evaluando el avance de ustedes. Bien, a esta tabla de datos le vamos a cambiar el nombre a la hoja específicamente. Vamos a hacer clic derecho en la hoja de cálculo, cambiar nombre, y le vamos a poner ventas. Ventas. Vamos a comenzar con ello. Bien, el día de ayer, ¿verdad?, solamente la dejamos con colores, con estilos de relleno. Le aplicamos un estilo contable, un estilo de contabilidad a las columnas de febrero, abril y junio. Practicamos también la selección no adyacente. Vamos ahora, ¿verdad?, a aplicarle bordes a toda la tabla. Bien, voy a seleccionar desde vendedores. Presiono la tecla Shift y sin soltar hago clic en I15, ¿verdad?, para seleccionar de manera automática toda la tabla. Repito, presiono la celda B4, que a partir de ahí voy a iniciar la tecla Shift izquierda y hago clic en la celda I15 para elegirla automáticamente. O si gusta hacerlo por el método tradicional de clic acá y luego sombrear, no hay ningún problema. Vea de que hay diversidad de técnicas para poder seleccionar y pues siempre es importante irlas aplicando. Bien, teniendo seleccionada, ¿verdad?, esta parte, me voy a ir en cualquiera de las esquinas, ¿verdad?, de acá para activar formato de celda. Deténgase, por favor, en la sección de bordes. Vamos a personalizar bordes. Como mencionamos en la lámina, los bordes, ¿verdad?, son más que líneas que rodean un rango, que rodean una tabla. Líneas, ¿verdad?, que cuadriculan una tabla de datos. Aquí en este caso voy a elegir el contorno grueso, este, y voy a buscar un color. Elija el de su preferencia. Yo le voy a poner este azul. Haga clic en contorno, ¿sí?, contorno que va a ser todo el alrededor de la tabla. Aquí en esta parte, a diferencia de seleccionar directamente en la cinta de opciones del menú inicio, es mucho más fácil personalizar lo que es la parte de los bordes. A mí en lo personal prefiero hacerlo desde esta sección que ir a buscar allá opción por opción, porque aquí ya de una sola vez yo puedo establecer, ¿verdad?, un contorno diferente al borde interior, ¿sí? Y también puedo definir, ¿verdad?, a qué área se lo voy a aplicar. Si solamente el contorno o si solamente en la parte superior o inferior de la tabla. Ahorita lo estamos aplicando a todo. Bien, a aceptar. Si hacemos clic afuera, miren, nos ha quedado de esta manera. Se ve más grueso alrededor que las líneas que están interiormente. Bien, ahora vamos a hacer uno diferente para el de ventas, este. Para poder ver el efecto, voy a ampliar, perdón, voy a modificar el alto de la fila. Me ubico acá. Me ubico acá. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Acá, miren. Entre 2 y 3 para modificar el alto de la fila. Lo voy a colocar a 40. Ahí. A 40. Modifique el alto de la fila. Vaya. Ahora, voy a irme acá, miren. Bien. Bien. Como mencionamos también en la lámina, aquí, directamente en fuente, yo tengo la opción de bordes. Sí. Tengo la opción de bordes. Entonces, primero puedo elegir tal vez un borde superior. Hago clic acá afuera. Mire. Ya lo aplicó. ¿Por qué? Porque solamente seleccioné borde superior. Me voy nuevamente a bordes. Borde inferior. Mire. Aquí, directamente en la iconografía de fuente, en la sección de bordes. Sí. Yo tengo que ir uno por uno. Ya. Pero vean de que me ubiqué en la celda a la cual le estoy aplicando el borde. Le estoy aplicando el estilo del formato de celda. Primero apliqué borde superior y luego hice nuevamente clic para aplicar el borde inferior. ¿Dudas o inquietudes? Ahora bien. Mire, Denise. Pero yo le quiero poner el color azulito que tiene la tabla, ¿verdad? Para que haga juego. Ah, bueno. Voy a regresar nuevamente. Me voy otra vez acá a bordes y voy a seleccionar el color de la línea. Primero. Voy a establecer el color de la línea. Aplico acá el color azul oscuro. Mire. Pero no es que automáticamente ya nos apareció el borde. El puntero del mouse, o vea, el puntero del mouse me ha cambiado. Tiende a tener una forma de un lapicito. De un lápiz. Esto me va a permitir poder dibujar sobre la celda el tipo de borde que quiero aplicar. Ahí está. Mire. Yo creo que lo cambia a azul. Y ahora acá abajo. Ahí lo va cambiando. Bueno, yo más o menos veo que lo está cambiando. No sé ustedes ahí. Sí lo cambia, ¿verdad? Tal vez quizás por lo delgadito no se nota mucho. Voy a presionar escape, la tecla escape, para desactivar el lápiz. Ahí está. Sí. Sí creo que lo cambió. Pero lo dejo bien delgadito. Voy a aumentar el zoom. Ya a esta hora ya no cuesta ver. Ahí está. Sí creo que lo cambio. Pero como es bien delgadito la línea. Otra alternativa fuese que usted acá, mire, aplicara otra vez en borde. De una sola vez, borde superior o inferior, porque está la opción. Y es grueso. Borde superior e inferior. Voy a hacer clic. Ahí creo que lo aplicó. Un poquito más durececito. Ahora, el color que tiene en este momento el diseño. Perdón, el color que tiene en este momento la celda ventas primer trimestre. Vamos a hacerle un cambio en cuanto al relleno. Ubiquémonos acá en el título. Bien. Voy a regresar nuevamente acá a cualquiera de las tres alternativas. Ya sea fuente, alineación o número. Y me lleva, en verdad, a formato de celdas. Bye. Ahora aquí me selecciona, por favor, relleno. Relleno. Bien. No vamos a elegir ningún color de estos sólidos que ya muestra, ¿verdad? Que ya nos muestra. Porque estos mismos colores son los que están en el baldecito de pintura. Nos vamos a detener a elegir un efecto. Perfecto. Efectos de relleno. Efectos de relleno. Aquí usted tiene un color, dos colores, preestablecer. Voy a elegir acá en un color. Seleccione los colores que sean de su agrado. Yo voy a elegir este verde y un blanco. Bien. En los estilos de sombreado, aplica usted acá vertical, diagonal, hacia arriba, diagonal, hacia abajo, desde el centro. Elija el que a usted más le guste. Yo en lo personal me quedo desde el centro. Esta variante, estas son variantes, variantes de colores. Porque si usted observa, son estilos de sombreado que aparecen a la izquierda, pero las variantes, valga la redundancia, ¿verdad? Difieren de los colores. Aceptar y luego aceptar. Bien. Si usted hace clic afuera, mire cómo queda. Se ve como un difuminado. No se visualiza como un color sólido. ¿Dudas o inquietudes? Bien. ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien. Ok. Bien. Gracias. Vamos a insertar ahora una nueva hoja de cálculo. Acá, en el signo más. Hacemos un clic, por favor. Y vamos a colocar acá como nombre a la hoja. Segundo trimestre. A la hoja de cálculo. A la hoja de cálculo. Me cambia, por favor, nombre. Segundo trimestre. Bien. Vamos a ubicarnos acá en la celda A2. No, perdón. Sí, en la celda. No, B2. Bien. Escriba, por favor, ventas. Vendedores. Vendedores. Segundo semestre. Ay, trimestre le puse. Segundo semestre. 20-23. Bien. Vamos a dejar una fila de por medio. Y vamos a colocar agosto. Agosto. Bien. En Excel existen lo que son series de relleno. A veces, verdad, no necesariamente vamos a escribir todo el texto de una, de cierta información que es consecutiva. En el caso de los meses del año. En el caso de los días de la semana. En el caso de las letras del alfabeto. O inclusive, en valores numéricos. Aquí, en este caso, con el mes de agosto, yo puedo crear una secuencia. Mire. Me ubico en la esquina inferior derecha. Y auto relleno hacia abajo. Mire qué bonito. No nos tocó escribir septiembre, octubre, noviembre. Repito. Sí, don Arnulfo. Este, digamos, si yo quisiera, un ejemplo, digamos, si yo quisiera copiar la misma, digamos, ventas, y pasar una, una segunda página, digamos, para, Le pregunto esto porque en algunas ocasiones he hecho algún trabajo y quiero copiar la página esta solo para copiar algunos términos. Y cuando lo paso, me figura todo y no me queda igual. Entonces, en algunas ocasiones que he estado haciendo algún trabajo así de condenado. Gracias. Gracias. Ajá. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quiere copiar? Sí, tal vez me habla más fuerte porque me cuesta escucharle. Digamos que yo quiera copiar la página que estábamos trabajando. ¿Qué? Quiero pasar a una segunda lámina. Esto. Quiero pasar a la segunda hoja. A veces, cuando yo lo copio, me configura, ya, digamos, cuando le he copiado la segunda. Ajá. No es este caso, no es este caso, no es otro caso. Ya, ya. Bueno, se podría hacer, podríamos hacer otra alternativa, duplicar la hoja. Podría ser una, que yo acá haga clic derecho, mover o copiar, ¿sí? Y acá, ¿verdad? En la misma, en el mismo archivo, mover al final y luego crear una copia. Aceptar. Miren, tengo ventas, la primera, y ventas dos, que es la que se acaba de duplicar. Pero aquí, ¿verdad? Duplico en sí todo el contenido. Tal vez le puede servir esta opción porque ya usted, si ya tiene estructurada una tabla y desea nada más mover cierta información, modificar cierta información de la misma tabla, como usted dice que copia, pero cuando la pega se le desconfigura. Esta podría ser una alternativa. Está bien el ejemplo que me puso. Gracias. Esta sería una manera. Otra fuese esta. Se la voy a mostrar, aprovechando ahí la pregunta, ¿verdad? Fuese otra alternativa. Voy a habilitar acá otra hoja nueva. Según como lo entiendo, cuando usted copia todo esto, hacemos clic derecho, copiar, y me imagino que usted se va a la siguiente hoja, clic derecho, pegar. Y pasa esto, quizás, ¿verdad? Que se desordenan. Cabal. Cabal. Exacto. Entonces, si sucede eso, acá, nosotros al seleccionar, al hacer clic derecho, copiar, porque acá, miren, las columnas están más anchas, ¿sí? Las columnas están más anchas. Si yo me voy a la hoja 3, y le digo acá, voy a seleccionar clic derecho, y aquí tengo diversas opciones de pegado. Miren, tengo diversas opciones de pegado. Una es el pegar normal, que si usted observa, las columnas ve a vendedores. Miren, o sea, está más afuera. Este sería el pegado normal. Tengo el segundo, que es pegado de valores. El tercero, fórmulas. El siguiente, transponer, que me lo ha desordenado por completo, si usted observa. La siguiente es solo formato. Vea, aquí solamente me está copiando el formato. Ajá. ¿Cuál formato? Bueno, los bordes, el color de relleno, el efecto que acabamos de aplicar, el borde superior e inferior. ¿Ya? Sí. Entonces, vea las diversas maneras, ¿verdad? De realizarlo. ¿Perdón? Qué bien. Qué bien. Muy buena la explicación. Ajá. Entonces, vea las diversas maneras, ¿verdad? De pegado. ¿Ya? Y esta otra que pega hipervínculos, que creo que no nos funcionaría para este caso. Entonces, aquí usted, ¿verdad? Es donde va a elegir el tipo de formato, pues, que nosotros necesitamos. Aquí, en este caso, pues, me queda bien el de pegado, ¿verdad? Normal. Para mí, en este caso, pues, no me está afectando mucho, ¿verdad? En cuanto a la configuración. O la otra, si tal vez le ha servido la que acabo de explicar, la de duplicar. Esta. Sí. Sí. O sea, clic derecho, mover o copiar. Si es dentro del mismo archivo, ojo, si es dentro del mismo archivo. Pero, si usted lo quiere pasar a otro archivo, por ejemplo, le dicen, mire, el del archivo que tiene del mes de marzo, tiene que pasar esa información a este del mes de abril, ¿verdad? O sea, dos archivos diferentes, dos libros distintos. Entonces, tampoco vamos a hacer el copiado y pegado de la hoja. Aquí usted le indica, así como lo acabamos de hacer, clic derecho, mover o copiar, ¿sí? Entonces, acá le dice, al libro, ¿a qué libro lo quiere mandar? Bueno, si yo ya tengo abierto otro libro, ojo, otro libro, otro archivo. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí tiene que aparecer el nombre. Aquí, en este caso, porque se llama ejercicio sesión dos, porque yo tengo acá casualmente abierto y otro archivo de las clases anteriores. Y otro archivo. Entonces, aquí yo lo selecciono y le voy a decir al final, ¿verdad? O yo acá le especifico después de cuál de todas estas hojas de cálculo. Porque acá el archivo que se llama sesión dos tiene rangos, cuadros de nombres, tablas de precios, formatos. Todas estas son hojas de cálculo del libro sesión dos. Sí. ¿Ya? Pero si yo lo quiero ubicarlo al final, entonces le digo mover al final y crear una copia. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Va a mover del archivo uno y lo va a pegar al archivo dos, ¿sí? O sea, va a ser un cortar, cortar y pegar. Eso es lo que va a hacer. Entonces, yo tengo que establecerle acá que cree una copia para que no me lo borre del original. ¿Me explico? Sí. Ok. Sigue explicado. Muy bien. Entonces, decíamos acá, ¿verdad? Si estoy acá en agosto, ¿verdad? Puedo hacer el auto relleno hacia abajo. Y ahí generó septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Vamos entonces a colocar aquí, en la celda E. Escriba, por favor, dos mil quinientos. Tres mil setecientos cincuenta. Cuatro mil quinientos. Mil doscientos cincuenta. Tres mil doscientos setenta y cinco. Bien. Vamos a seleccionar entonces las cantidades. Y luego, vamos a irnos acá, ¿verdad? Aplicarle un formato. Formato de número. Acá en moneda. Le va a aplicar el símbolo de euro. Vamos a buscar el de euro. El alemán. Posición de decimales dos. Posición de decimales dos. Vea que automáticamente me asigna los dos decimales y también le asigna el signo de miles, de millares. Acá hay un número. También yo puedo posicionar, puedo visualizar esto. En los decimales uno pone la cantidad. Exacto. Bueno, aquí por default ya me aparecen dos. Por default ya me aparecen dos. Bien. Entonces, en número, ¿verdad? También ustedes pueden revisar que active el separador de decimales. Aunque acá en moneda también ya me está dando el formato, ¿verdad? Que va a ir con el signo de moneda y también con el separador de miles. Aceptar. Aquí automáticamente pues lo aplicó. Podemos aplicarle el formato de contabilidad. Bueno, si usted le quiere cambiar acá, contabilidad. Ay, no, pero me le puso el dólar y no yo quiero el euro. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, el euro. Una pregunta, una pregunta. ¿De dónde fue que se fue para sacar el signo de euros? Perdón. Acá. Moneda. Número, perdón. Número. Eh, moneda. Y acá busqué el de Alemania. Porque aquí hay varios euros, ¿verdad? Dependiendo pues del país al cual vamos a buscar. Entonces yo me quedé en el de Alemania. Aquí voy bajando. Primero aparece el dólar, Salvador, Estados Unidos, México, eh, hawaiano, inglés, el quechua, el salvador, gales, el inglés, el japonés, el chino, el chines y todo eso. Filipino, entonces más abajito encontré el de Alemania, euro, alemán. Y el otro día me costó ya el empira. Ah, sí, el empira, pero sí está la L. Aceptar. Bye. Vaya. Ahora vamos a seleccionar los bordes. Estos. Vamos a aplicar acá bordes. Voy a seleccionarlos todos, todos los meses. Y me voy a ir acá a formato de celdas, ya que usted puede hacer clic en fuente, en alineación o en número para activar bordes. Perdón, para activar formato de celda. Bien, vamos a hacer dos acciones de una sola vez en esta, en esta ventana. Eh, relleno. En el caso del relleno, elija un tono celeste, más o menos así. Ni tan claro, ni tan oscuro. Bien, luego vamos a irnos a borde. Y aquí en borde elija, por favor, este grueso. Luego, en el color va a ser blanco. Y le va a aplicar solo acá en el centro. Aquí, mire. Mire, pero no se ve. Exacto, no se ve ahorita porque el color es blanco. Pero aquí está el cuadrito seleccionado. Este cuadrito que está activado me indica que el borde es para el centro. Vea que no le vamos a poner a los extremos, perdón, a la orilla. ¿Sí? Alrededor, al contorno no le vamos a aplicar, sino que solo al centro. Ahorita aquí no se ve porque el color es blanco. Aceptar. Le debe de quedar así. ¿Le quedó de esta manera? Sí. Le pone negrita al texto. Mire, lo selecciona y le pone negrita. Vale. Ahora, seleccione estas celdas. Esta celda, este rango, desde C4 hasta D8. Ahora vamos a realizar el mismo proceso. Vamos otra vez a bordes, perdón, a formato de celdas. Formato de celdas. Borde. Vamos a elegir estas punteaditas. Las punteadas. Luego, va a elegir un tono gris. Más o menos este. Este, quizás. Este fondo es blanco, fondo 1, oscuro 50%. Es este. Y le aplica nuevamente acá, al centro. Aceptar. Vea que ahorita estamos practicando diversas maneras de usar los formatos de celda. Monedas. Bordes. Estilos de bordes. Rellenos sólidos. Y ahora vamos con las tramas. Vamos a aplicarle tramas al título principal. Vale. Vamos a ver a este. Quizás le vamos a poner un tono blanco. Así. Póngale tono blanco. Un fondo blanco. Para que se vea de esta manera. Un fondo blanco. Lo seleccioné todo acá. Y le puse aquí en el baldecito un fondo blanco. Vaya. Ahora nos vamos con ventas. Este tema. Sombrelo. Desde B2 hasta E2. Miren. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Esto va a hacer que el texto o el título me quede centrado en base a los datos de la tabla. Combinar y centrar. Voy a aumentar el tamaño de la fuente. Aplíquele. Dieciséis. Dieciséis. Y vamos a cambiar el alto de la fila un poquitito. Le vamos a modificar a veinticinco. Veinticinco. Treinta. A lo mejor póngale. Póngale treinta. Ahí está. Que nos quede así gruesa. Le puse negrita. Y lo vamos a centrar. Vamos a alinearlo en el medio de la celda. Porque ya está centrado. Combinar y centrar. Combina fila. La fila A2 con las columnas B, C, D, E. Para hacer una sola celda. Pero ahora lo voy a alinear en el medio. En el medio de la fila. Entonces hace clic acá. Miren. Alinear en el medio. Vaya. Ahora vamos otra vez a bordes. Perdón. A formato de celdas. Estoy con los bordes. Formato de celdas. Elija, por favor, relleno. En relleno vamos a elegir el color. El color de la trama. Elija el color que más le guste. Quizás un tono claro. Voy a elegir este verde en fase 6. Este verde. Para el color de la trama. Las tramas son estilos. Puntitos. Rayitas verticales. Rayitas horizontales. Gruesas delgaditas. Estas son las tramas. Bien. Le vamos a poner este. Franjas horizontal. Vamos a ver cómo nos queda. A ver si no queda muy grueso y no pierde el texto. Miren. Esta sería una muestra. Esto es lo que va a quedar como relleno. Bien. ¿Dudas o inquietudes hasta acá? Aceptar. Miren. Ay, me faltó el borde alrededor. Entonces, este es el relleno de trama. ¿Verdad? Ese estilo que le estamos aplicando. Me faltó. ¿Perdón? Tengo que repitar. ¿Cómo no? Lo vamos a volver a hacer. Bueno. Me ubico acá en el texto. Para que se resalte esa trama, ¿verdad? Le cambié el tamaño a la fuente. Lo hice más grande. Lo he centrado. Perdón. Estás alineado al centro. Y está también alineado en el medio. Alineado en el medio. Vaya. Ahora me fui aquí a cualquier alineación o a fuente o a número para llegar a formato de celdas. Aquí elegimos. Perdón. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Relleno. Miren. Relleno. Aquí usted va. Aquí, en esta parte, elige el color de la trama. Porque aquí estos colores son para el fondo. Esos colores sólidos que hemos estado utilizando en las clases anteriores, ¿verdad? Como que usted seleccione el baldecito de pintura. Pero acá, en esta otra parte, tengo los colores de trama. Sí, miren. Es diferente. Esto es para las tramas. Entonces, elige el color. Voy a cambiarlo. Le voy a poner este. Y acá el estilo de trama. Como mencioné, las tramas no son más que puntitos, rayitas verticales, horizontales, cuadriculados, etc. Bien. Y yo le puse este. En franjas horizontal. Muy bien. En franjas horizontal. Aceptar. Y ya me queda de esta manera. Gracias. Si usted le quiere poner el borde alrededor, pues igual, ¿verdad? Regresamos. Borde. Le voy a poner acá un borde grueso. Y el color, tal vez este, este azul. Contorno. Porque aquí usted define a dónde lo va a aplicar. Si usted no le define en qué parte lo va a aplicar, Excel no le va a asignar ningún borde. Tiene que establecer contorno o interior o izquierdo o derecho. Aquí se lo voy a poner al contorno. A aceptar. Voy a hacer clic acá afuera. Ahí lo aplico. Se ve sencilla la tabla, ¿verdad? Pero vea de que hemos aplicado varias cositas. Varios formatos. Voy a cambiarle acá a los valores numéricos. Póngale una negrita y asígnele un color. O sea, poner acá color rojo. Si usted desea, ¿verdad? También le puede poner acá un relleno para que combine con él. Se ve sencillo, pero hemos practicado, ¿verdad? Diversas formas en cuanto a los formatos, tramas, rellenos, estilo de líneas. Hemos aplicado monedas. ¿Te hice una pregunta? ¿Te hice una pregunta? ¿Te hice una pregunta? Fíjese que a mí no me, no puedo centrar. ¿Te hice? Me quedé ahí. ¿Me puede compartir su pantalla? ¿Me puede compartir su pantalla? ¿Cómo puedo hacer? Compártame. No puedo hacer eso, compartirla porque no le hallo como, fíjese. En la parte de abajo de las herramientas de Zoom está un botoncito de color verde que dice compartir pantalla. Ahí usted va a hacer un clic y luego le van a aparecer la selección de ventanas que usted puede compartirme. Ahí va a aparecer su archivo de Excel, que es el que usted va a elegir para que yo lo pueda visualizar. Ahora sí. Ah, va. Hoy sí ya veo. Lo único que lo veo cortado. Solamente veo una parte, fíjese. Si hace más grande la ventana, ahí sí, va. Muy bien, va. Ubíquese en ventas. Ah, va. Vamos a descombinarlo, porque usted tomó A, B y C. Teníamos que ver colocado, empezar a partir de la columna B. Va estando ahí, váyase arriba, debajo de ajustar texto, haga clic nuevamente, no a la derecha. Haga clic nuevamente donde dice combinar y centrar. Combinar y centrar. Vale. Haga clic acá afuera. Vale. Entonces, ahora quiero ver dónde escribió ventas, vendedores. Hágame clic en la celda B2. Ah, pues no, entonces usted escribió en A. Haga clic en A2. Vale. Corte ese texto. Clic derecho cortar. Corte. 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 Y va ese A B2. Enter. No, no, no. La tecla Enter. Corte. 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 nada más. Clic derecho, pegar, o si no, enter. Ahora, desde B2 hasta D2. Seleccione. Desde B2 hasta D2. No, 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 no. Clic derecho no he dicho. No, clic derecho no. Desde ahí haga clic y sin soltar marca hasta D2. Combinar y centrar. Ahora regrese otra vez. La letra es tamaño 18. Haga clic otra vez en ventas. Tamaño 18. Negrita. Negrita. Ahora me va ampliar la columna B. Va a ampliar un poquitito la columna C. No, columna, no celda. No, columna B y C. Eso. Un poquitito a la derecha. Ahora la columna C. La columna C. A la derecha. La columna D. A la derecha. Muy bien. Otro poquito quizás. Ah, igual la. Ahí ya se va mostrando. Igual. Seleccione agosto, diciembre y haga la letra más grandecita. Ponga la de 14 para que resalte el texto. Ajá. Vaya, mire. Ajá. Ahora sí. ¿Dudas o inquietudes, Harris? Hola, hola. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Siempre con formatos. Vamos a tratar la manera de... Gracias, Tony. Gracias. Bueno, a la orden. Bien. Vámonos entonces ahora a la hoja número 3. Vamos a habilitar la hoja 3. Vamos a avanzarlo. Bueno, aquí porque hicimos el ejemplo para don Arnulfo. Vea, de copiar. Vámonos a la hoja siguiente. Va. Escribimos, por favor, aquí en la celda A2. A1. A1. Aquí va el texto A1. Bien. Nos vamos a ubicar en la esquina inferior derecha y autorrellena. Dos, tres y cuatro. Repito, mire. A1. Hace clic en la esquina cuando aparece la crucita delgadita así como la está viendo. Dos, tres y cuatro. Luego, acá en B, escriba brujo A. Sudáfrica, México, Uruguay, Francia. Repito, A1. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha y arrastra hacia abajo. ¿De acuerdo? Grupo A y escribe Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. ¿Lo tiene? Sí. Ok. Bien. Vamos ahora a B. B1. Arrastra hacia abajo. B2, B3, B4. Argentina. Nigeria. Corea del Sur. Corea del Sur. Grecia. Grupo B. ¿Estamos? C. C1. Grupo C. B3. Inglaterra. Estados Unidos. Argelia. Esa. Es. B1. Enfirmere. Verano. B1. 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 Eslovenia. Y por último, el grupo D. Alemania. Australia. Serbia. Y gana. Vamos a cambiarle el ancho a las columnas de A1, B1, C1 y D1. No lo vamos a hacer de una sola vez. Vamos a practicar ahora lo que es la parte de la selección no adyacente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la selección no adyacente? Selecciono el primer rango. La tecla control y sin soltar B1, C1 y D1. Repito, seleccionamos el primer rango, presiono la tecla control y sin soltar B1, C1 y D1. Entonces, como vamos a cambiar el ancho solamente de estas columnas, mire, formato, ancho de columna y le vamos a poner quizás 5. Vamos a ver cómo nos queda. Aceptar. Está bien. Estamos bien. ¿Cómo lo hicimos? Selecciono el primer rango, control y sin soltar C, B, C y D. Vea que no me estoy yendo a las columnas C, D y E, ¿verdad? Sino que es decir, donde están los datos que corresponden a los grupos. Bien, después de esto, formato, ancho, tiene 10 y fracción, ¿verdad? El ancho por default. Usted le va a cambiar así. ¿Estamos bien hasta este momento? Hola. Bien. Vamos ahora. ¿Se quedó, don Tito? Sí, yo tengo esa dificultad de la selección de los A1, B1, C1. Ajá. Está bien. Si me puedes repetir. Claro que sí. Miren, cuando el puntero del mouse, como lo he mencionado, ¿verdad? Y entiendo, esto a un principio cuesta un poquitito, ¿verdad? Ahora, con práctica lo vamos a ir superando. El puntero del mouse tiende a tener diferentes formas. Entonces, es lo que nosotros debemos de fijarnos al momento de seleccionar o de realizar un autorrelleno. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Si yo me ubico, si yo escribo B1 y quiero autorrellenar a B2, B3, B4, si hago esto, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el puntero del mouse está acá al centro. Tiene una crucita gruesa. Pero, si vengo y lo ubico en la esquina inferior derecha, tiende a tener esta otra forma, una crucita delgadita. Hago clic y sin soltar, arrastro. ¿Ya? Ahora, para seleccionar, el puntero debe de estar acá en medio de la celda. Miren, porque si yo lo ubico acá a la orilla, tiene esta forma. Si lo ubico acá en esta posición, tiene esta otra forma. Si hago esto, miren. Ay, error. Sí, sí, eso, eso ya, gracias. Ah, entonces. Ahora, la otra parte, ya cuando vamos a elegir los rangos. Ah, ok, a eso voy. Entonces, seleccionamos el primer rango, presione la tecla control en su teclado, ya sea la que está a la izquierda o a la derecha, presione control, y sin soltar, don Tito, sin soltar control, marcamos B2, sin soltar control, C1, D1. Bueno, y suelta control, hágalo. Sí, ya, gracias. Ahora se va a formato, ancho de columna, y le pone de valor 5. Formato, dijo. Ancho de columna, ancho de columna, y le cambia, en lugar de 10.7, no sé, parece que así tiene, escríbale el tipo, para que reduzca el ancho de todas esas columnas. A 5, ¿verdad? Sí. A 5, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. ¿Le funcionó? ¿Le funcionó? Es correcto. Bueno, entonces, a esta les vamos a poner a la columna A, color de letra rojo. Y negrita. A los valores del grupo B, le va a aplicar color café a la letra. No, perdón, anaranjado, énfasis 2. Anaranjado, este. Negrita. Al C, verde. Verde. Negrita también. Al grupo D, azul. ¿Estamos? Aquí nos falta, nos falta todavía, ¿verdad? Nos faltan varios aspectos. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes respecto al ejercicio. Verde que estamos practicando lo que son formatos, ancho de columnas y de una sola vez, ¿verdad? Vamos agregando ahí un plus a lo que es la clase, ¿verdad? Me interesa, pues, la parte práctica, ¿verdad? Porque la selección de rango, selección de celdas, ancho o alto de filas o columnas, ¿verdad? Es algo, pues, que con frecuencia lo utilizamos. Bien. Me va a mandar la evidencia de este ejercicio, ¿sí? De este. Y también el comienzo de esta, ¿verdad? Esta no la hemos concluido todavía. Falta todavía, ¿sí? Falta. Entonces, me va a mandar la evidencia de este y de esta. ¿De acuerdo? Solamente quiero corroborar la asistencia de Erika. Fernando Antonio. Presente. Presente. Bien, Fernando. Flor de María. Y Julio César. Presente. Aquí presente. Flor de María. Ah, Flor de María, va. Gracias. Va, muy bien. Muchas gracias, señores, por su atención, ¿verdad? Por el interés a este webinar. Dios mediante, ¿verdad? Deseo que descanse. Alvin Ortiz, ya me volví a conectar. Perdón. Ok. Sí, ya le sigue. No sé si me mencionó. No le escuché. ¿Quién, quién, quién, quién? Jessica López. Una pregunta. Sí, Jessica. Sí, al inicio. Dígame. Eh, de las dos, quiere, de las dos hojas que estuvimos trabajando, quiere evidencia. Sí, de esta. Bueno, de acuerdo. Sí, esta no la hemos terminado. Ojo, falta. Falta. Nos hace falta de esta. Y de la de esta. De acuerdo. Por favor. Bien, deseo que tengan un feliz descanso, señores. Dios mediante nos dé la oportunidad de vernos el próximo lunes. Aquí los voy a estar esperando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches. Noches. Se los dioses.